Es una locura lo que vivimos. Se terminan los tiempos de reflexión. Antes ibas al médico o quedabas con un colega y en lo que llegaba o en la sala de espera del médico cruzabas los brazos y decías, bueno, este es mi momento para pensar en esto. Y he tenido un problema con alguien, joder, esto, lo otro. Ahí pues armabas. Eso no existe ya. Esas reflexiones, tú ahí coges el teléfono y ves un titular, un periódico, un vídeo, un manual de YouTube, buscas un aparato de la cocina que quieres en Amazon, pides un libro y eso puedes hacerlo también mientras ves una serie y tienes algo al fuego. Y estamos locos como sociedad. Estamos desquiciados.